Hola que tal mis amigos de donde legramos a la cocina. El día de hoy vamos a estar confeccionando una receta muy sencilla de canoas rellenas de carne molida guisada. Vamos a hacer un cambiecito al método de cocción tradicional en esta receta que es deep frying, que es friéndolo sumergido en aceite. Vamos a cambiarlo a ser un poquito más saludable cuando lo vamos a hervir en vez de freírlo. Así que sin más preámbulos los ingredientes son queso rallado, yo utilizo esta mezcla pero puede utilizar mozarella también o el queso de su predilección. Vamos a necesitar plátanos maduros, bien bien maduros a punto de mime como le dicen en Puerto Rico. Vamos a necesitar una pizca de sal y en este caso ya yo tengo mi carne molida precocida guisada. Igual que usted lo utiliza para hacer una lasaña, ya yo la tengo precocinada. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cortar los extremos del plátano maduro. En una olla a temperatura alta vamos a hervir agua, añadimos la pizca de sal y vamos a añadir los plátanos maduros con tobe y cáscara. Y vamos a hervir aproximadamente de 20 a 25 minutos. Para acompañamiento yo voy a utilizar, como quiero hacer una receta bastante saludable, voy a utilizar una ensalada de acompañamiento. Primero lo que vamos a hacer es limpiar nuestra lechuga. Estoy utilizando una lechuga del país, hidropónica. Para los que están en otros países, pues me encuentro en Puerto Rico, es una lechuga local. Vamos a retirar las hojitas que no se ven muy bien, las vamos a retirar. Vamos a hacer un cortecito. Ahora, la voy a enjuagar. Yo tengo por aquí preparado ya un mixing bowl con agua y sal, un poco de sal. Y aquí vamos a limpiar nuestra lechuga con agua y sal. Y tengo otro envase con una servilleta desechable para secar. Vamos a dejar escurriendo nuestra lechuga. Ayudar un poquito con la misma servilleta. Vamos a secarla. Dejamos escurriendo aquí en lo que está listo nuestro plátano maduro que se están precocinando en agua hirviendo. Ahora, enjuague el tomate. Para nuestra ensalada, voy a retirar unos pedacitos que no me gustan, que ya están muy maduros. Voy a cortar a la mitad. Con un cuchillo bien afilado, cortamos así en las casas. Y vamos también a remojar en el agua con sal nuestro tomate. Vamos a hacer un espacio aquí. Está escurriendo nuestra lechuga. Recuerden que esta agua tiene sal. Ok, vamos a poner nuestro tomatito aquí. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a limpiarlo en agua con sal. Y vamos a dejar escurrir. Aquí ya tenemos listos nuestros plátanos. Cuando usted ve que el plátano empieza a sobresalir de la cáscara, quiere decir que ya el plátano está listo. Ya está precocido. Le voy a ayudar con una cuchara para hacer el espacio para rellenarlo. Hacemos incisión, corte, en el centro. Por eso es que este plato se llama canoja, porque lo vamos a hacer como un barquito. Vamos a cortar, no vamos a cortar de punta a punta, sino que vamos a cortar en los centros. Ahí vamos a hacer el espacio para añadir la carne. De esta manera comemos un poquito más saludable, eliminamos lo que es el aceite, ¿está bien? Un corte en el centro. Y expandimos con mucho cuidado. Hacemos un tipo de canoja, ¿verdad? Y ahora lo vamos a rellenar. Y usted lo rellena con lo que usted quiera. Yo tengo aquí carne molida. Pero usted lo puede hacer, si usted es vegano, lo puede hacer completamente con tofu. O puede rellenar con algunos vegetales. En este caso, estamos rellenando, puede hacerlo con camarones, puede hacerlo con pollo desmenuzado, pollo guisado. El trabajo es rellenar. Adentro del barquito, ¿verdad? De la canoja, con carne molida. Y como le digo, usted puede hacerlo con cualquier otro tipo de relleno. Con camarones va muy bien. Camaroncitos al ajillo, guisaditos. Adentro, si usted es vegano, lo puede rellenar con una ensalada de grano. Va muy bien. Por el ácido de la vinagreta, ¿verdad? Es ácido y dulce. Es una buena combinación. Con la carne guisada, pues tiene el aspecto, la combinación de lo dulce y lo salado. Y para acompañarlo, hoy vamos a utilizar una ensalada verde. Una ensalada simple verde. ¿Ok? Ahora abrimos el queso. Y lo rellenamos con abundante queso, cual si fuera una ensalada. Una lasaña, perdón. Como si fuera una lasaña. Abundante queso. Un abundante queso. Vamos ahora directamente al broiling. Aquí yo tengo este equipo. Que es un multiuso de la marca Wisinart. Esto lo compré en Costco. Este multiuso funciona para varias cosas. Entre ellas, al broiling, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí donde dice broiling. Vamos a apretar ahí. Y vamos a ponerle... 4 minutos. Y la temperatura... A 450 grados. Lo voy a poner por espacio de 4 minutos. Pero lo voy a ir verificando. Depende de su equipo. Y usted lo puede hacer también en una estufa. ¿Verdad? Quiero que lo gratinemos bien. Colocamos la bandeja. Y le doy Start. Y usted lo puede hacer. Tanto en una estufa eléctrica que tiene broil. Puede hacerlo en el horno, ¿verdad? De la estufa eléctrica que tiene un botón que dice broil. Que te tira el fuego de arriba hacia abajo para gratinarlo. Si tiene un horno tostador como este. Pues también puede hacerlo en el botón de broil. Tira el calor de arriba hacia abajo. También puede hacerlo con una antorcha. De estas de quemar el caramelo para el creme brule. Puede gratinarlo con esa antorcha. Si no tiene, ¿verdad? Estas otras opciones. Así que nada. Ahora lo pusimos 4 minutitos. Vamos a ir verificándolo. Y tan pronto esté gratinado el quesito. Lo vamos a retirar. Entonces ahora vamos a ver cómo quedaron nuestras canoas. Si el queso gratinó bonito. Por aquí es very hard. Y miren cómo se ven nuestras canoas. Con nuestra ensalada. Que dejamos por aquí escurriendo. Para eliminar. Vamos a utilizar la lechuga como base. Ya que va a ser el único acompañamiento. Vamos a echarle bastante. Por aquí. Vamos a ponerle nuestros tomatitos. Por acá. Me gusta utilizar en la ensalada. Lo que es el queso parmesano bañejo. Para darle un toque crocante a la ensalada. Me gusta utilizar estos crutones. De plátano. Que combinan muy bien. Porque tenemos. El plátano en el plato. Con diferentes texturas. Le damos. Toque crocante. Y puede utilizar su aderezo favorito. Que en mi caso es el French. Puede utilizar un reducido de balsámico también. Sin problema. Vamos a hacerle. Los manores. Y voilà. Aquí tenemos un plato un poquito más saludable. De canoas rellenas. De carne molida guisada. Exactamente la que se utiliza para. Las lasañas. Y aquí tenemos el plato.